¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Aquí rango! Siempre terminé haciendo esa mamada ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Eh, yo estoy bastante bien Hoy vamos a volver al Dead Space Vamos a volver A este jueguito tan bonito Entonces hacía así No recuerdo que arma era esta Pero vamos a ir probando a medida del tiempo Ok Vamos Hoy empecé unos minutos antes Ok, todo está yendo bien Tengo mis botes Bote, acá conmigo Así sí necesito agua Acá están Voy a ponerme mis lentes Todo despeinado No tiene mucho para caer de bañar Voy a andar en modo risitos Ahí está Virtual Hawk ¡Preciosa! Ok Eh, huele a muerto Huele a muerto ¿Por qué huele a muerto? No veo nada Qué ganas de estar ahí Ya, ahora sí Ya casi Ah, ya recuerdo Sí, ¿no? Me aferras al último aliento Pero No van a encontrarse las niñas O sea, rascan unas uñas y dientes A lo que aún Ya fue tu mundo Pero ahora perteneces a estos hijos Alégrate de saber que tu muerte les dará vida Escuchas ¿Los oyes? Viene Reza lo que sepas No O sea, de a huevo Vas a hacer entrar acá Me lleva la verga ¡Me lleva la verga! No necesito pelear O al menos eso creo Me están haciendo cagada Creo que ya me morí ¡Patada! ¡Kick the baby! Ya Voy a bajar el volumen Está muy fuerte Y me está reventando los oídos ¡Ay! Esto está Exageradamente difícil ¿Podría hacer eso? No No, no puedo Ahí está O sea, lo peor es que aquí tengo que estar corriendo como buena verga Huyendo de todo este pedo Ah, la verga Esto va a ser muy complicado Esto va a ser muy complicado Esto va a ser muy complicado En este juego me dan miedo Me dan flashback de lo que pasó en Evil Green Que es una parte que no pueda pasar O sea, que de plano no pueda pasar Porque si no lo que voy a tener que hacer va a ser reiniciar el nivel completo Y a partir de ahí Y a partir de ahí Voy a ir avanzando Aquí les no tengo Me lleva la papaya Ay, esto va a estar imposible Chicos Esto va a estar muy imposible O sea, y es que es aguantar de a huevo O sea, que es aguantar de a huevo O por ejemplo Ahí ya tengo un botiquín Juraría que por ejemplo Ahí Ese es el problema Ese es el problema Y ahí había ocupado el botiquín O sea, ahí por ejemplo ocupé el botiquín ¿Cómo chingados hago esto? Y es que se bloquea esta puerta O sea Algo muy padre que se podría hacer Sería el hecho de abrir Y que puedas correr Y este es otro problema El hecho de que ¡Ve para allá, Alfredo! Ok, vamos a recargarle al máximo Ok Ok ¡Ah, déjame huir! ¡No! ¡No! No, dame tantito chance ¡Dame tantito chance, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡A la dios! Como que se pasó tantitito de lanza ¿No? O sea, tantito Solo poquito Una cosita de nada Me llevo a la verga Ok No fue mal plan del todo Ah, es donde me llevo a la verga Son demasiados Son demasiados Son demasiados Son demasiados Y muchos son más rápidos que yo No, no Esto está imposible, güey Esto está imposible ¡Imposible! A las malas Cortamos y hacemos Sonic Ok, vamos Regla Regla de los 10 intentos Regla O bueno, no Regla de la hora Hola, Puy Quería decirte que provean A ropa 2 de Game Pass Y está medio injugable A menos de que tengas Un nivel de inglés experto Soy maestro de inglés Este Y todavía no he jugado en uno Este Es que ojalá me diera el chance De que fuera O sea, que tuviera este güey encima O sea, pero estas cosas Tienes que darles como 20 disparos De diferentes cosas Mil vueltas De carnero ¿Por qué no me queda De otra que dar vueltas? ¡Punto pollo sin cabeza! ¡Punto pollo sin cabeza! Me lleva la... Oye, no es mala idea, ¿eh? Igual para jugar la versión de Game Pass Igual para qué jugar la versión de Game Pass Si están traducidos ya Pero estás contra un boss o qué Algo así Pero son contra un chingo Porque la de Game Pass me sale gratis Y la versión original traducida Me cuesta creo que 200 y algo pesos Ok Ok Tenemos estrategia nueva Ok Ok. Por el amor de todo lo bonito, dame tiempo. No. No, no me dio tiempo. Me marcaron pre-olby. Pues si me pasan el dinero, compro eso. Y si no, pues tristemente va a tocar detrás de esa dangaromba. O sea, lo voy a poder jugar, pero no lo voy a poder jugar en vivo. O sea, ni modo. Podrán realmente haría un dangaromba escrito. O sea, porque sinceramente ahorita no puedo estar gastando tanto dinero en juegos. Más que nada porque para empezar, un videojuego que tengo que gastar de a huevo es para el final de... ...de Life is Strange 2. ¡Futo bebé! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame huir! ¡Yo no sé que me voy a morir! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Jodida cosa! Pero... Es que creo que la traducción es de otra persona. Pero la traducción la puedes comprar en Steam o la tienes que comprar aparte. O sea, es que los creadores originales no tradujeron el juego. Es el detalle. O sea, el juego solo está traducido al inglés. O sea, del japonés al inglés y ya. O sea... O sea... Que también es cierto, Life is Strange hizo lo mismo que Walton en su día. No, o sea, tú puedes comprar el juego completo. Pero te cuesta lo de un juego completo. Y sinceramente me sale más rentable pagar 150 pesos cada vez que me lo pase. O sea, cada vez que me pase una línea. Porque pues son... Básicamente me da para tres episodios. Tú quédate quieto. Y ya fui. O sea... Contemos los intentos. Si paso de 10, te juro que corto acá el stream con esto. Nos vamos a Sonic. Este... Detrás de Square. Ya trajo uno, dos y el final. Les queda petróleo. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero... O sea... Solamente se puede en PC. Es el detalle. O sea, solamente se puede en PC. Ok. Vamos a contar a partir de aquí. Llevo una muerte. O sea, una muerte contada. Obviamente llevo muchas más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que esta chingadera se regenera O sea, esa chingadera es Inmatable, wey Pero no me dan Nada por bajarle toda la vida Solo tristeza y desesperación Si puedo jugarlo en PC Pero Dos Nunca había visto Que cosa Ah el cortar Es lo mismo que con Que me pasó con Evil Green con un jefe Y la verdad es como que sinceramente Prefiero mil veces a que sea Un stream aburrido donde estoy y muere Y muere una y otra y otra Y otra y otra puta vez Este El hecho de Mejor Yo Cortar el stream por la paz Me gusta cuando les disparas O sea que está en cámara lenta Pero está en el modo de Si caite Caite por favor Caite No No agarre la pinche vida Muérete No ya estoy muerto Estoy muy muerto Si 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 estoy vivo Adiós bebé Quiero pensar Ok Ok De este no tengo Déjenme ir Ok Tres Ah que pasaron Juego Este Van tres Van tres Van tres Van tres Eh Solamente creo que fue una vez Que terminé O sea que Que hice Este Life is strange Dos Pero le faltaba nada O sea fueron Un stream de quince minutos Y se acabó Entonces por lo tanto Mi elección fue Sabes que Voy a empezar Psychonauts O sea voy a seguir Con Psychonauts Porque pues el stream Quedó muy cortito Que son más rápido A la verga Cinco Tengo pensado eventualmente Jugar el level wind Dos Me contaban mucho Que el de T-Space Era un juego Super mega aterrador Estaba muy disfrutable Eso si O sea La verdad a mi me parece Un juego muy muy disfrutable Pero Sinceramente No lo describiría Como aterrador Debo decir que Eso me gusta hacerlo Lárgate Lo destrozó Bien Ok Ok Adiós Sé que no puedo matarle Pero No Joder Es que tiene un One hit Que yo Es que tiene un Puto One hit Que yo Wey Van cinco Estuve haciendo streams De Bioshock En mi canal Y te juro Que edité Como tres veces Porque De la nada Aparecieron drogadictos A matarme Suena como Mi colonia Es O sea Probablemente Si no Veo que jale O sea Eventualmente Lo que voy a hacer Es que voy a vender Varias cosas Que tengo acá En el juego Y voy a O sea O sea Y voy a Comprar Perfecto Quietos Atrás Atrás Y lo peor Así que tú Dígase Es súper Fácil Entrar al Meno Pues no Ahora Por el amor De todo lo bonito Déjame Gracias Mira Mira Gracias Ok Se está haciendo Medio posible Chicos No puedo Encargarme Del bebé Si tengo El otro Encima Ya me quedo Un disparo De esta Bien Ok Ok Ahí está bloqueado Protocolo He piratado El cierre Vamos Ya Si 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 Ah 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 Fuck Esto es por lo menos una vez ¿Estás haciendo? Ok, explícame ese chiste Ah, colonia peligrosa Más o menos mis trenes son callados Debido a que a mis autófonos no le quieren funcionar bien el micro Ok ¿Sabes lo que dije de que este juego no da tanto miedo? Ok Me retracto un poco Joder ¿Puedo preguntar cuánto llevo? Ok 30 minutos Es que si da miedo que te valga verga ya es otra cosa No, pues es que O sea, por ejemplo en Evil Wyrin recuerdo que estaba más tenso Este, que al punto de que casi me costaba mucho trabajo hacer bromas ¿Puedo vender algo de aquí? ¿Puedo vender algo de energía de plasma? Si me llevo un poco de esta Si me voy a llevar un poco de esta Una de estas Una de estas Y una de estas Y ya Si me traje en una partida vienes tú o Andy Goma de golpe Si me espando No, es que sí Vamos a cargar también esta Cargamos esta Y esta está bien Ok No quiero volver a regresar a esta sala O sea, y esta chingadera me va a estar siguiendo todo el puto nivel Es lo peor Y esta chingadera me va a estar siguiendo todo el puto nivel Ok, vamos de nuez Me dejó de seguir Fuck, me dejó de seguir Fuck, me dejó de seguir Ok, ok, ok Ahora Uh oh No te pases de lanza No bloquees la entrada Ok Otra vez soy libre Ok Que este monstruo así da miedo Ah ya Joder Ah la cola Ok 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 Estoy muy pinche tenso Joder Ahora si Mis respetos juego Ahora si mis respetos Ahora si estoy tenso Ahora si estoy muy tenso Mi forma personal Don Charles Belser Y el espécimen sigue ¿Fortaleza? Estoy seguro Seguro que no estoy aquí en el público Si me enseña que el buen doctor está ocupado Me fije No soporta la verdad Ha subcumbido a la misma Demencia que infectó la colonia Ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa Pero Amelia King lleva Muerta muchos años Igual le habló con la ouija Paciencia Ok Falta mezcla fina Ok Eso Isaac Ahora tenemos eso Estoy demasiado lejos Asume tu papel en los planes de Dios Abraza tu propia extinción Me lleva a la verga Tengo un tanque de aire Tengo dos tanques de aire Ok Cualquier cosa si me aparece esta chingadera Cuando llegue a 50 Mátalas Gracias Cuando llegue a 50 Ocuparé esa madre Oh fuck Tírate Ok 50 No te quieras pasar de braga Que complicado Que complicado Que complicado Wey Ok Vámonos moviendo Vámonos moviendo Vámonos moviendo Múvet 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 No Vámonos Papá Papá ¿Tienes queso? Tienes quesito Ah ¿Queso para qué? Este Pues No pero me sé un chiste muy bueno sobre eso Ok No No Fuck Voy 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 O sea Si me tengo que ir yendo desde antes O sea Teniendo esta cosa O sea En el momento que la agarre Tengo que irme corriendo Como he hecho la verga ¿Qué fue eso? Te desmayaste No Me cortó la cabeza Un Un Zombie espacial Vamos Vámonos 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 Llegué a la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Ok, listo. Parece que se haya desmayado. Buen punto. No, 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 no. Es que esa combinación está mortal, güey. Esa combinación está mortal, güey. Esa combinación está mortal, güey. Y tener los bichitos que se ponen encima que te detienen más el verga que te mata de un putazo está muy culera. Ah, fuck. Ok. Ok, creo que ya no falta nada. Prefiero ir al 100 y tengo dos tanques. Perfecto. O sea, si... Ok, si no agarro esa cosa, no se activa la misión. Por ende, no puedo prematar a lo que... A lo que salga. Ok. 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 ¡Suscríbete! Estoy en tu piso y estoy siendo cerrada de esos sistemas. Todo el aire ha sido vengado en espacio. Deberías que traerla en línea de la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Ok, sí. No pasa el veneno, vuelve al laboratorio químico. Lo que voy a hacer, hágalo. Yo casi no puedo respirar. ¡Pierdo la señal! ¡Intentaré cambiar de canal! ¡Mierda! ¡He perdido la señal! ¡Estaba viendo Cartoon Network! Si quieres cambiar tu posición... Tienes... Es que mezclas de compuesto. ¿Tienes de pura casualidad Disney Plus? ¡Ya! ¡Uff! ¡Almacén! ¡Apaga el Cartoon Network, culera! ¡Ah! ¡Sería bonito! ¡Ando bien de vida! ¡Ando bien de aire! ¡Me podría dar el gusto! ¡Vamos a ver acá! Y comprar un nodo de energía... ¡Sí! Creo que voy a comprar un nodo... Para mejorar todavía más... Mapa... O sea, yo estoy acá... Si quiero mejorar... Tengo que cruzar... Hacia acá... Ah, irónicamente si es por aquí... Si me das tantito chance... Si me das tantito chance... Déjame recuperar la energía, por favor... Aquí estoy viendo que tengo una para recargar... El estabilizador... ¿Qué chingados fue eso? Tengo más inteligencia en la atmósfera... Un reporte de survivor... Donde un gran criatura... Que entró el sector hidropónico... De fuera del barco... Esa es cuando la calidad de aire... Se empezó a degradar... El survivor llamó... El leviacin... No leí... Mira, dame tantito chance... Por favor... Gracias... Que quiero mejorar mis cosas... Vamos a tener el traje más... Verga... Me van a faltar... Cuatro nodos más... Para poder tener el traje vergas... Mis armas jamás las he mejorado... Pero... El traje va a estar chido... Energía, duración... Eso estaría chido... O sea, ocupe menos energía... Hora... Hola, señor... Varet... ¿Ustedes dos aquí?... Proceda, por favor, espere Mezcla final, completada Retire la cápsula Espero que ese video funcione Esa es la estación de Monoriel Y veas el sistema de hidropónico cuanto antes Sigo su respuesta de Hammond Así que ten cuidado No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta Lo cierto es que no has escrito en tu espíritu Aún extraveado como está Creo que deberíamos contemplar todo el plan No debería rechazar las objetos de las dosis colectivas Debería ser testigo de esto al menos No sé quién es esa O sea, esa no la reconocí Por cualquier cosa tendré el que tumba Dame cositas, por favor Ok, guardemos Pero no vamos A Puedes que entiendas mi trabajo, debe continuar y lo hará, Doctor Mercer, sacrificare la vida por la salvación de nuestra especie, estos regresarán a la tierra, conmigo, y se reúna por todo el planeta, dejaré que mi creación acepta lo inevitable. Quiero entender que es lo que tengo que hacer aquí. Oof. 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 Llegaron el tiempo, tumbarlo ahí adentro y después volvérsela a lanzar. ¡Listo! Seguro yo si me da tiempo. ¡Sí! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Le veo los huevos al niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues morirte ya por favor! ¡Sácame, me falta otro! Listo No quiero ocupar ninguno de esos dos Pero O sea, ya sabiendo que hacer Créeme que esto fue exageradamente fácil O sea Uy, bien, otro nodo Picho sin picha Ahora mismo, estimado caballero Todo lo bonito De los sacrosantos Ya no haya nada Ok Regresamos al inicio Perfecto Y Ah, perfecto Uff A Llenche le toca hacer jugo ¿Quiere jugo? Sí Sí ¿Cuántos capítulos tiene esta chingadera? Ah, porque voy a pasar a capítulo 6 Dead Space Capítulos Tiene 12 capítulos Tiene 12 capítulos Eso quiere decir que ahorita vamos por la mitad del juego Registro del sistema hidropónico Doctor Elizabeth Cross Me alegra decir que estamos trabajando casi a plena capacidad Pero el Capitán ha dado la orden de no volar No estoy de acuerdo con esa orden Todos saben que ahí abajo tienen problemas Y no conseguirá nada Tengo control excedentes ¡Alfredo! ¡Alfredo! Amigo mío, volviste Güey, ¿qué te pasó en la cara, güey? Te picaron muchas avispas Güey, su cara se da un chingo de miedo No, mira, mira, mira ¡Alfredo! Un maleducado Vente Güey ¡Alfredo es hembra, güey! Güey, qué puto miedo la cara, eh Qué puto miedo la cara ¡Aja! ¡Alfredo es que es para acá, así que! ¡Aaah! Ah, ok Me agarró en la pendeja, güey O sea, lo peor es que la música empezó a sonar así fuerte Y ni siquiera sabía a qué se refería O sea, no veía nada Entonces es como de que ¡Puto miedo, güey! Yo no estoy haciendo ni madres Y de repente me empiezan a A puntear Ok El elevador Me dio hambre Ah, y lo bueno es que mañana Mañana hacemos Sonic ¡Sonic! Nos faltan dos Más de Sonic Este Ya volvemos con Disney Le tengo muchas ganas de volver a jugar Disney Sinceramente O sea Bueno, volver a jugar Volver a leer Disney Ciclo de riesgo Iniciado ¿De qué es ese diagrama? Diagrama del almacén para desbloquear energía de contacto Cañón de energía Pues me puedo dar el gusto A esa altura sí me gustaría Ya tener alguna mejora Porque Me falta poco Isaac 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 Alegra verte en una pieza No te quites el casco El aire es putrito Es putrido Pude verlo Es enorme No lo creerías Tremendo pene Me metí un encerrón en el almacén de alimentos La tripulación está cubierta de su semen Creo que es la causa del arde contaminado Se han transformado Vio uno de ellos Hinchados Hintrapados Creo que tenía sífilis Son generadores de vener Así le llaman a su semen Tenemos que sacarle Sacarles el semen Vamos Pensé que habías muerto Habías que ir a buscar a el limpio No puedes llegar a Isaac en sus condiciones Isaac Estoy creando la zona Es verdad Hay algo muy grande Un pene muy grande Pero no puedo obtener una buena lectura Es que el monitor no alcanza Al tamaño de ese pene Ay, que bonito Carguemos Bailemos Esa es la puerta de almacén de alimentos Pero no puedo evitar el lockdown de la integridad Tienes que destruir los podes para traer la calidad de aire Entonces puedes pasar y usar el poison en el Leviathan Ok, algo me dice que Ah, mira Ah, es por acá No vamos por acá Y vine de aquí, ¿no? Supongo que debería estar feliz de que Ham está vivo Pero todavía no lo confío Y creo que está escondiendo algo sobre el marco El informe de la teoría técnico del Profesor Gauer Wild Actualmente, doctora Cruz Elizabeth No hay duda de que esa es la corriente del brote de organismo Que se ha encontrado en ciertas partes de la nave He examinado la sustancia y pensado en los resultados Podrían resultarte interesantes Las células se parecen a bacterias con comportamiento vírico Al igual que las bacterias El organismo infecta a otras células por osmosis A continuación, muta y se reproduce de forma sexual Lo más sorprendente es la velocidad de propagación Una sola bacteria se reproduce 20 meses en un minuto ¡Wow! Nunca había visto nada igual No apostaré a mi reputación en ello Pero creo que puede ser alguna forma de vida alienígena El Profesor Harley cree que puede ser una transformadora de hábitat Niveles de producción gaseosa son enormes Razón por la cual depende Efecto y dolor Pero desconocemos la finalidad Te mantendré informada Heinrich Ok Ok Te debo matar a la pared ¡Suscríbete! 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 Ok, listo Esto es lo que estaba buscando Uff, más dinero Siempre es bueno tener más dinero O sea, sigo pensando que me estás dando una libertad exagerada que no deberían darme ¿Tiene que estar esas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento de este? O sea No, 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 no No, 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 no Ah, la madre No, 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 no Pega duro, eh Siento que estoy enfrentando a un jefe que no debería estar enfrentando ahorita Si, vale, hein purple No, 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 no tremendo Es que se hace bolita. Me lo imaginé. Es que se hace bolita. Pero el diancho le tocaba hacer el jugo que era el jugo. Ah, no. 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 Uno. No. No. He bajado para buscar a Dr. Elizabeth Cosworth, de hecho, no hay nadie. Te he mirado aquí todavía. Ah, está bien. Uy, gravedad cero. Ahí. Debo decir que hacer esto es de mis cosas favoritas. El hecho de poderte mover entre las paredes. Aunque debo decir que me gustaría saber a dónde voy. Tch. Oh, fuck. Tch. 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 No, 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 no. No te vayas, cajita, ven. No, ni idea. Creo que ya lo sabré en su momento. Vamos a rezar donde tengo que ir. Bueno, eso tiene más sentido. Ok, ok, eso ya tiene sentido. Ah, no, ahí sí llegaba. Ok, ok, pero ya lo entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. O sea, lo peor es que sé que aquí ni siquiera es donde tengo que ir. O sea, estoy resolviendo este pedo por mis huevos, o sea. Para acá. Para acá. A la verga. Me electrocutó de chingadazo. Ok, es que eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Ok, es que esto es lo que tengo que hacer. Ok, bueno. No, 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 no. Ok, solo son dos, realmente. Venga, chepa, acá. No sé qué es esto, pero sé que debo dispararle. Venga, a mí no me grite. Ah, es que sigo en gravedad cero. Ok, ok, ok. Esa parte está bonita, esa parte está bonita. ¿Cuánto llevo? Ok. Porque estoy yendo al lado completamente opuesto. Ah, otra vez volví a pasar. A ver, déjenme cerrar y volver a abrir esto porque... Como que volví a pasar lo de los... Este, lo de los comentarios. Ahí está. Lo único malo es que no voy a poder leer los que estaban acá. Pero ya, ya otra vez a actualizar los comentarios. Voy a checar el clip después. Es que tengo una libertad exagerada en el sentido... De que... O sea, aquí me estoy yendo al lado completamente opuesto al que el juego me pide. O sea, me estoy pasando por los tenates las reglas del juego. O sea, me estoy pasando por el juego. ¡Oh, fuck! Ok, vamos a conseguirla esta cosa. Y vamos a dejar esto para la ocasión que toque. Porque creo que ahorita al estarme adelantando es donde no me falta algo para estar listo, como para ir buscando. Creo que sí se puede pasármelo ahorita, pero vamos a ir a donde teníamos que ir. Espero que esto se mantenga limpio. O sea, de que... Lleve registro de todo lo que he matado y todo lo que he hecho. Cuácala, 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 cuácala. Estoy pisando como entrañas. Guardamos. Mira, otro nodo. O sea, y esto es solamente en el segundo piso. O sea, porque bien me pude ir por el piso 3. Y aún así me da la libertad de irme hacia el piso 3. Ah, pero aquí no tengo aire. Ok. 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 ¿Qué tal lejos estoy? De hecho, estoy justamente donde son las mejoras. Una pena que no... Que no guarde nada. Necesito comprar el último para tener el traje más chido de todos. Y... Ya. O sea, ahorita creo que es lo que voy a hacer. Que llegue al almacén. Voy a comprar una. Otra vez. Otra vez. Dime que me alcanza. Dime que... Bien. Porque compro el nuevo de energía. Y ya puedo tener el traje más chido. Rayo de contacto. ¿Qué es el rayo de contacto? Proyector de energía de gran tamaño. De gran tamaño. Me gusta el S. Me gusta el que dispara de chingazo. Y me gusta el lateral. Probablemente cambiaría el de las... El de los lados. El que... El... La metralleta. Para probar la... El rayo de contacto. Vamos a tener el traje más chido. Vamos a ir a tener el traje más chido. Si es por acá. Entonces es por acá. Te reí. Y tenemos ya el traje más chido. De ahí creo que lo siguiente que deberíamos mejorar. Sería el módulo estabilizador. Y el... El cinético. Sinceramente al caso. Vale un poquito más. Aunque son tres. A la verga. Esos son un chingo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y la cortadora. ¡A la puta! Ok. Ya tengo el traje más chido. Dejemos ya el stream por aquí, chicos. Vamos a dejar el stream por aquí. Una me está haciendo el baño. Dos. Tengo hambre. Y tres. Hay unas compasas que tengo que hacer todavía. Pero ya tenemos el traje más chido. Nos pasamos a la cosa imposible. Nos pasamos por los huevos un rato la dirección del nivel. Es... Que nada. Espero que no me las revivan. Porque si no habrá sido un desgasto por mi... Por mi tontería. Pero chicos. Nos vemos mañana. Mañana voy a hacer stream temprano. Mañana voy a hacer stream temprano. Porque tengo que salir en la tarde. Entonces nos vemos mañana. Probablemente en la mañana. En la tarde. Este... Con un stream más. Los quiero. Un chingo. Bye. Ah. O hacemos una raid. ¿A quién está ahorita? Está la... Está la espinaca. Ya creo que se lo voy a hacer a la espinaca. Tiene rato que no le hago a la espinaca. Hermoso. Oye, no sé. Pero te amo. Yo también te amo, mi amor. La espinaca. Ah. ¿Qué onda? Right. Estoy loca por ti. Yo también mucho, mi amor. En serio. Con tu... Con mi corazón. Chicos. Nos vemos mañanita. Bye. 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 Gracias por ver el video